Si llevas muchas horas sentado, después de un vuelo o llevas 8 horas en la oficina trabajando, el sistema linfático es posible que esté retenido, incluso que sientas pesadez en las piernas o en la columna. Una buena forma de bombear y empezar a recircular toda esa linfa es generar pequeños rebotes sobre los talones, intentando dejar el cuerpo relajado y sintiendo como la respiración se mantiene activa. Intentamos subir, pensar en subir todo el sistema linfático hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que empiece a fluir de nuevo. Manténlo uno o dos minutitos y ya puedes seguir trabajando de nuevo.